En el régimen Sierra, el año electivo está en su recta final. Varias instituciones educativas al momento se encuentran impartiendo clases de recuperación académica previo a la rendición del examen supletorio. Los estudiantes que no han tenido la calidad y que no han tenido todo el proceso de evaluación de las respectivas asignaturas, esto significa que tienen algunas oportunidades los chicos para poder presentar el proceso de exámenes de gracia que contempla el Reglamento General de Educación. Debe haber el artículo 210, debe haber la recuperación pedagógica. Esta recuperación pedagógica tiene que darse luego de publicados los exámenes durante 15 días. En el año electivo los estudiantes son evaluados de manera reiterada, sin embargo, si no es suficiente existen tres exámenes al final del periodo electivo. Entonces tenemos, por ejemplo, que quien no aprueba el supletorio, luego tiene la posibilidad de dar un examen remedial. Este examen remedial le permite al estudiante que pueda tener esa oportunidad de pasar el año. A decir del lector de la unidad educativa, Víctor Manuel Guzmán, las oportunidades que se brindan a los estudiantes no constituyen un camino fácil para conseguir un logro, sino que es un estímulo para lograr esforzarse y mejorar sus calificaciones. No como algunos piensan que les están dando más facilidades a los muchachos, sino de que tengan la posibilidad, como dice la ley, de alcanzar los méritos académicos, los logros académicos para poder pasar. Los representantes de las entidades educativas no realizaron una evaluación a priori de la implementación de las pruebas. Es necesario esperar más tiempo para vislumbrar verdaderos resultados. Además anunciaron que existe una prueba de gracia, misma que se rinde en el inicio del siguiente año electivo. Para poder hacer una evaluación completa debería que el modelo de evaluación culmine. Para darle un criterio más acertado sería a partir del próximo año, ¿qué falencias tiene o qué asistos tiene el sistema nuevo de evaluación? Este examen de gracia se realiza durante el transcurso del primer mes del siguiente año electivo. Añaden además que la labor del éxito académico precisa también en los padres de familia. El Estado brinda estas facilidades. Bueno, la idea del gobierno nacional es disminuir sustancialmente el número de estudiantes que han reprobado el año, porque eso es dinero que le cuesta al Estado. En cuestión de responsabilidad, yo creo que no es una forma medible el hecho de qué porcentaje pasaron, reprobaron o están en supletorio, sino esa responsabilidad debemos ir midiendo los padres desde el hogar. Y que una evaluación realmente no refleja el conocimiento del estudiante, por ello se aplican metodologías, trabajos a lo largo del año electivo. Pienso que esta oportunidad la tienen durante todo el año, todo el proceso. Y esperar llegar al final con un examen, no creo que sea tan dable que con un examen apruebe o pierde el año. Entonces, desde ese punto de vista, se debería aprovechar durante todo el proceso para que el estudiante cumpla con su responsabilidad. Sin embargo, surge otro inconveniente, decir de Armando Reina, rector del Colegio San Francisco, ahora existe confusión con la asignación de calificaciones relacionadas a décimas y centésimas y sistema de redondeo. Porque hoy prácticamente, según lo que termina la ley, con 6,99, con 6,99 está para presentarse al examen supletorio. Si se realizaría un redondeo, tendría 7 y ya estaría aprobado el año, pero la ley no determina eso. Con imágenes de Diego Martínez en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.